Bienvenidos a una nueva edición de Info11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. En la Facultad de Humanidades se encuentran abiertas las preinscripciones para cursar la Cuarta Corte de la Diplomatura en Lengua Quichua. Docentes de todos los niveles podrán especializarse en el conocimiento de esta lengua con modalidad semipresencial. La idea de la diplomatura era retomar el viejo curso de lingüística regional que se dictaba en la Universidad Nacional desde el año 1975. Nada más que se ha ampliado un poco el espectro de la oferta académica en el sentido de que se han incorporado, además de la enseñanza del Quichua, otras materias que hacen a la difusión de esta lengua y al conocimiento más profundo de esta cultura. Son tres semestres que en realidad se convierten en tres cuatrimestres y está dirigido a docentes de las escuelas primarias, secundarias. También está abierto al público en general. Nosotros tenemos pensado empezar en los últimos días de marzo o los primeros días de abril. Estamos en un periodo de preinscripción. Se cobra una inscripción que es de 150 pesos pesos y una cuota mensual de 100 pesos. La editorial de la UNCE convoca a escritores para la presentación de libros. Investigadores, egresados y personal universitario podrán ofrecer al comité evaluador sus escritos para la selección y posterior publicación. La universidad acompaña a los autores en el proceso editorial bajo cinco líneas de colecciones. Ciencia y técnica, medioteca, sociedad y cultura, cátedras y convergencias. Hemos lanzado a fines del año pasado la segunda convocatoria anual destinada a los miembros de esta comunidad, de la comunidad universitaria. La fecha de recepción de trabajos termina el 31 de marzo. Yo creo que es puro beneficio para el autor. No hay porque, digamos, el autor del texto recibe primero su trabajo, su escritura. Es un trabajo que está, digamos, acompañado por un corrector en cierta etapa y el diseño, la impresión, la distribución, la difusión, la distribución y la venta está a cargo de la universidad. Los trabajos van a una evaluación, a evaluación de especialistas y la evaluación es lo que nosotros llamamos a doble ciego. El evaluador no sabe a quién está evaluando y el autor no sabe quién lo evalúa. Abrieron concurso público para músicos interesados en integrar el staff de la orquesta universitaria. Los aspirantes deberán interpretar una obra de elección y otra a primera vista para cubrir las vacantes de oboe, fagot, violonchelo, contrabajos y violines. Vamos a realizar el primer concurso público y abierto para algunas vacantes que hay en la orquesta de la universidad. Se va a realizar el miércoles 12. Obviamente, como es abierto, puede presentarse cualquiera que entienda que puede tocar en la orquesta de la universidad. Hay que preparar un fragmento de una obra, del instrumento que toques, y luego yo voy a plantearles una obra a primera vista. Se han solicitado seis violines, dos violonchelos, dos contrabajos, un oboe y un fagot. De cualquier manera, en la página de la universidad está la convocatoria con los números de teléfono, los horarios y demás.